Saludos amigos de Pesca Deportiva FB. El día de hoy les trajemos un arreglo que es uno de mis favoritos que se llama Shakey Head. Es una técnica de Pesca que me gusta bastante porque es algo un poquito fuera de lo normal que usamos aquí en otro país pero el cual me ha dado muchos resultados. Entonces ese es el famoso Shakey Head que fuera de este país lo utilizan bastante. De ahí he cogido las técnicas para usarlo y me ha funcionado bastante bien. Entonces sin más nada que decir les voy a mostrar en qué consiste el Shakey Head. El Shakey Head consiste en este JEEK. Es un JEEK. Es un JEEK con el peso incluido en el mismo gancho. Algunos traen este pequeño sprint ahí para asegurar la carnada o el señuelo. Entonces ese es el en esos consiste el Shakey Head. El Shakey Head viene en diferentes ganchos, diferentes presentaciones. Como es este que acabo de enseñarles. También hay este estilo. Podemos ver aquí que es un poquito como un escalón aquí abajo. También tiene el sprint aquí. También tenemos este que casi consiste en lo mismo nada más que este viene más vertical. podría decir. Tiene más parado el gancho. Entonces también tenemos este que es el Rugby Jeep que viene en esta presentación. En este no tiene el sprint. Este viene directamente aquí. Les voy a mostrar ahora las gomas que utilizo con él. Bien. Las gomas que utilizamos con el Shakey Head. Vienen varias diferentes tipos de señuelos. De goma. Mis preferidos. Lo doy del inicio. Son las gomas Fines. Fines Warm. Son estas. Se ve de ahí. Estas son las gomas que uso preferiblemente para el Shakey Head. Vienen en diferentes marcas. Las pueden encontrar en Zoom. Las pueden encontrar en Strike King. En casi todas las marcas tienen sus señuelos Fines. Su gomas Fines. Es el estilo de pesca que me gusta con esto. También utilizo esta. Que es una Plasma Tail. Una cola de plasma. Veanla ahí. Esa es una Plasma Tail. También usamos esta. Que es la Cocktail. Que es la... Como... Podría decir... Con cola corta. O... Podría decirse así. También. También... Esta. Me gusta mucho también. Y algo bueno de esta goma. Es que la... Esta colita. Aquí. Esta pequeño cosa que tiene aquí. Esa flota. Entonces. A medida que engancho. Está así. La cola queda flotando. Para más adelante lo vamos a ver. También hay una... Esta es una más grande. También la utilizo... Eh... A veces. No mucho. Pásele sincero. Pero también se pueden usar. Que son... Más gruesa. También. Que son un estilo delfines. Pero... Más... Más gruesa. Y sabe como dicen. Eh... Carnada grande. Señuelo grande. Peces de la... Entonces. A veces es bueno también tirarlos. Y también usamos el Senco. Los plástico seco. También son muy efectivo. Para este tipo de... De pesca. Entonces. Eh... Le voy a... A explicar ahora como funciona... Eh... El señuelo en el... En el... En el gancho. Que funciona por este tipo. Eh... En estas longlices. Eh... Principalmente las finas. Que son un poco finas. Eh... Que no pasa lo mismo que con estas. Que son gruesas. Es que yo le quito un poquito. De... De la parte de arriba. Para que pueda entrar bien. En el esprit. Eh... Funciona de esta manera. Eso es todo Entonces, el éxito de este señor es, cuando lo lanzas, va directamente al fondo, cae, cuando usas este tipo de lombro y finés, la cola queda flotando, entonces le das un par de jalocitos, o sea, le quitas De pesta, para que haga esto, pues a medida que tú vas dándole, la colita siempre se queda, un estilo de, como si fuera una lombriz que va comiendo desde el suelo Y es algo que me ha dado muchos resultados, últimamente, en cualquiera de las presentaciones, ya con este tipo de goma, no flota, sino que a medida que baja, tú le vas a hacer el movimiento, baja, pero también es efectivo Y una de mis favoritas, esta también, como le dije ahorita, que también esta colita, plasma, color chatur, también flota, entonces, eso es la idea Vamos a ver cómo se ve el señuelo en mi pecera, que la tengo aquí atrás, allá Vamos a ver cómo funciona, y después le voy a poner también unos videos de algunas capturas que tenemos con, que tuvimos con este, con este señor Ah, otra cosa, ya llegamos a los 100 suscriptores, que creo que vamos por 101 suscriptores ya Comenten este video, para que participen en el sorteo de los 100 suscriptores, que tenemos sorpresa para ustedes Entonces, comenten ahí, que de ahí vamos a sacar el ganador del sorteo de los 100 seguidores Gracias 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 Buena pieza Procedemos a la liberación Gracias Para seguir disfrutando del VAS, eso es lo que se debe hacer Adiós Esta pieza La trape hoy con un arreglo que uso bastante Que es este jig Esta goma Así Bien 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este bodo Vamos a ver Máuris Estaba una pieza Allí Necesita Cita 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 Bonita pero No hermosa como la que liberamos Ahorita Que capturó Otra vez El anzuelo Y el arreglo Hemos estado trabajando con el arreglo HXG Con la Bio Spawn Exactamente Me ha dado buen resultado Bueno mis amigos ya vieron ahí En el video en la pecera Como se desempeña en el señuelo En el barulagua También vieron los videos de algunas capturas Que hice con ese arreglo También me faltó decirles Que el equipo que se usa Para pescar en esta modalidad De Shakey Head Se usa Siempre el sistema de spinning Es el que los expertos Recomiendan Usar para este tipo de pesca El cual Yo particularmente Lo hago siempre con el casting Porque me siento un poquito más Confiado con los lances Con el casting Pero si tienes casting Tienes spinning Puedes usar con cualquiera de los dos Eso no tiene ningún problema Pero hay que decir lo correcto Lo correcto es con el spinning La mayoría de técnicas pines Se usan mucho con spinning Entonces por eso Dentro de tus equipos de pesca Siempre hay que tener variedad Para que lo puedas utilizar correctamente Pero también si quieres Puedes adaptarlo a tu forma Como yo en mi caso Que lo uso con el casting También Lo puedes usar con la línea Yo uso Línea fluocarbono Para este arreglo De 10 libras A veces he usado 8 libras también Pero de 8 a 10 libras Fluocarbono Es el que uso Para ese tipo de cosas El próximo video que le tengo Ya lo estoy preparando Es de hablarles sobre La diferente tipo de líneas De pesca que se usan Como usarlo O como lo uso yo Porque también Hay dos cosas Le digo como se usa Y también como la uso yo Prácticamente Como le digo Fluocarbono No significa que si tienes Monofilamento No lo puedes usar Claro que si También lo puedes usar Pero la técnica óptima Se saca provecho Con el fluocarbono La vara que le uso Como dije Es una vara Yo la uso de casting La puedo usar de spinning Si tienes una spinning Que sea de acción Medium Heavy Acción rápida Que es lo indicado Para usarlo Yo la uso Con el casting Medium Heavy Como esta que está aquí Esta barreta aquí Con la línea que le dije Uso un carrete De 651 De relación De rapidez No significa tampoco Que si tienes uno de 7 7, 5, 5, 4, 1 No significa No lo puedes usar tampoco Pero Tienes que tener un poco De control con 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 Entonces Eso es todo Esperen en el próximo video Y Adrián Parache Espero que Te haya gustado el video Ya que Es uno de los que me ha preguntado Por los Diferentes tipos De Arreglos y señores Los que podemos usar Este uno Este uno de los videos De lo que vamos a hacer De tanto Vamos a hacer Respondiendo un poco A tu pregunta O a tu inquietud Entonces El próximo Le voy a hablar sobre las líneas Para que entiendan Un poquito mejor Sobre las líneas Los novatos Porque los expertos Ya todos lo saben Seguro Mayormente Y el que no lo sepa O algún experto Que tal vez no lo sepa Bueno también A sacar provecho Pero mientras tanto Eso es todo por hoy Entonces Hasta la próxima Música 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 Música